Lo que se había anunciado de intentar hacer un poco de balance, ahora que se cumplen, en un mes se cumplirán cuatro años de este periodo de vida del Consejo, yo creo que es oportuno hacer, aunque sea rápido, un balance de lo que hemos hecho bien y mal, de lo que hemos padecido, de lo que hemos conseguido, de lo que hemos resuelto o de lo que hemos iniciado y tenemos nuestras esperanzas. Y para ello he agrupado los distintos ítems en bloques temáticos, en cuatro bloques temáticos. Un bloque económico, un bloque de personal o de recursos humanos, como queremos llamarle, un bloque de organización y un bloque que analiza un poquito las principales outputs del Consejo. Empezando por el primero bloque económico que aparece ahí, bueno, lo primero que todos sois conscientes, insisto, sobre todo los veteranos, que la situación económica a primeros del año 12 era muy grave. Desde el 2009 estábamos experimentando una disminución de presupuesto en lo que se refiere a las transferencias ministeriales. También la crisis se dejaba notar por lo que no eran transferencias ministeriales, pero esa disminución desde el 2009 cristalizó, si queréis, en el 2012 con que nos encontramos con una caída del 30%. En particular, y además en nuestro caso, eso se agravó porque el programa de contratación JAE y el programa Renove, que por otra parte han sido muy útiles, cuidado, y lo he reconocido siempre, han sido muy útiles, pero no han tenido nunca financiación finalista, por lo que agotaron las reservas y afectaron a los remanentes, por lo que se puede calificar como programas muy útiles, pero con pies de barro. Significaron cerca de 260 millones lo que se llevaron estos programas. En aquel momento, sabéis, también nos lo comenté, que hubo fuertes presiones para hacer un ERE en el Consejo. Y también nos comenté que eso para nosotros constituyó una línea roja, no despedir a nadie, dejar que fueran agotándose los contratos, pero no despedir a nadie. Se hizo un plan de habilidad con medidas de racionalización y de ahorro, racionalización de uso de recursos y de remanentes para no detener la investigación. ¿Os acordáis en el 13, esos tres o cuatro meses en que estuvimos racionando los poquísimos recursos y casi diciendo el que los necesite para los próximos dos meses que pida, pero solamente los próximos dos meses? Y ese fue la programación de gastos. Lo conjugamos también con un adelanto de transferencias y, finalmente, con un crédito extraordinario de 95 millones del Mineco que llegó en octubre del 13 y que nos salvó. Nos salvó de la quiebra financiera y hizo que desde el 2014, desde enero del 2014 y por primera vez en siete años, se abriera el ejercicio presupuestario sin déficit alcanzando el equilibrio financiero. ¿Os acordáis de lo que decíamos? Alcanzando el equilibrio financiero a partir de entonces. Se ha empezado a recomponer el remanente tesorería y, bueno, ya hay garantía de suficiencia financiera para la ejecución de proyectos. En el bloque de personal, yo destacaría algo que cuando conseguimos ver que esto estaba más o menos encauzado el económico, también en alguna reunión lo comentamos, que teníamos muy poco dinero para dedicar, pero que ese dinero lo podíamos dedicar a financiar, cofinanciar y co-cofinanciar con los centros actuaciones que venían financiadas o parcialmente financiadas por parte de los ministerios, sobre todo el nuestro, pero también el de educación y que eso debería servir para parchear, para paliar los problemas de contratación de jóvenes, incluyendo los Ramones y Cajales, etcétera. Y así hicimos un programa, y sigue estando, el programa de introducción a la investigación con financiación total de la casa. Tampoco es muy caro, pero es muy útil. Hicimos la co-cofinanciación de los predoctorales de Mineco, la co-financiación de la incorporación de los postdoctorales, la co-financiación de los Ramones y Cajales del Mineco, las prórrogas Ramón y Cajal, la instalación de los científicos titulares, la ayuda financiera para esa instalación, la co-financiación de técnicos de Mineco e incluso la financiación de antiguos JAE-PRE en su movilidad extranjero, que la crisis había cortado la posibilidad de hacer la movilidad extranjero. También hicimos la financiación de esas movilidades. Y, por último, lo que hemos estado discutiendo hoy, los retos de jóvenes Mineco y el plan de empleo joven, también lo estamos co-financiando. Bien, es cierto que el plan de empleo joven, la co-financiación es mínima, es un 7%, 8% lo que nos piden. Bien, además de estas financiaciones y co-financiaciones que, por decirlo de alguna forma, era el poco dinero que teníamos ponerlo en sitios que fructificaran y que dieran un poquito de respiro a esa penuria que teníamos en Recursos Humanos, bueno, pues intentamos, y este año ya lo hemos conseguido, y parece que el año que viene también seguimos en el marco del contrato o sin el marco del contrato, con una oferta de empleo público, yo diría que es razonable. Estamos ya en el centenar, cuando los dos, tres años anteriores estábamos en las dos docenas escasas de plazas nuevas. También hemos desarrollado el tema de contratación de prácticas y predoctorales, los tres bolsines que antes recordábamos, la retribución es fuera de convenio, la utilización de los fuera de convenio para retribuciones, la nueva política retributiva que está en tramitación, ya os he dicho, para los ERCs, la nueva norma de personal que está también acabándose, los investigadores distinguidos, la figura y sometida todavía a la aparición del estatuto, pero que por nuestra parte ya hace tiempo que lo hemos lanzado, y por último también señalan en este capítulo la iniciativa que corresponde a los con futuro, a los contratos y proyectos con futuro, que son 14, no son muchos, y se inician así, pero lo que es notable es que abre una vía nueva, que es el de la colaboración público-privada que estaba sin explorar. En el bloque de organización, yo también resumiría que hemos llegado a una estructura eficiente con solo dos vicepresidencias, con mucho trabajo, pero eficiente. En el plan estratégico lo hicimos, lo desarrollamos, con vuestra ayuda, se aprobó, y estamos inmersos en él, el plan estratégico 14-17 y los correspondientes planes de actuación anuales. Se ha hecho la identificación y valoración de actividades de los grupos del Consejo, lo que os acaba de contar ahora mismo Alicia. Celebramos los 75 años del Consejo, yo creo que con una programación que ha redundado en una máxima visibilidad para el Consejo. Recordáis, pues, con asistencia desde los Reyes hasta con la presencia del Consejo en el Parlamento. Yo creo que le hemos dado bastante visibilidad. Nueva norma de institutos, el trabajo de la Comisión de Ética hasta la Declaración Nacional sobre Integridad Científica que es eminente junto a las universidades y la COSTE. La gestión normalizada de cuentas internas, eso lo sabéis bien, sobre todo los que estáis cerca de la gestión que hacen vuestros gerentes, como también la ligazón cuenta-proyecto, que se ha conseguido hacer, también es cierto que nos la venían pidiendo desde hace mucho tiempo, desde las instancias oportunas. Catálogo de Servicios, hemos repasado cómo estaba, y la Contabilidad Analítica para poder facturar servicios. Sorolla 2, sabéis que también estamos en pleno desarrollo de la aplicación Sorolla 2 con la IGAE y supongo que cuando se acabe esto nos permitirá hablar el lenguaje homogéneo con todo el resto de la Administración y eso debería redundar en una mayor credibilidad de la que ahora mismo carecemos, porque como no hablamos ese lenguaje, pues en principio desconfían de nosotros. Cursos de formación directiva y gerencial y el nuevo curso de científicos titulares a partir de la próxima hornada. La reorientación, bueno, lo habéis ido viendo por sus obras, pero esto también lo planteamos muy al principio y ha cristalizado la reorientación de la Fundación General del Consejo con menores gastos, con programas como el Confuturo, como apoyo a la transferencia del conocimiento con incidencia especial en humanidades. Hoy mismo se ha cerrado un ciclo, una jornada de dos días en la Biblioteca Nacional, precisamente sobre eso, sobre un tema que, bueno, que hasta ahora se ha resistido bastante y supongo que habrá que seguir trabajándolo para que no se resista, que es la transferencia de conocimiento en humanidades, los cursos de directores, el compromiso público-privado en investigación, etcétera, la racionalización de las relaciones internacionales, todos los programitas que había se han centrado en dos programas orientados a promover la excelencia científica y la cooperación al desarrollo, incluyendo la formación, que son E-Link Plus y COP Plus. Y, si queréis, también podemos apuntar en organización, pues la recuperación del acto de homenaje a los que han servido durante 25 años y 50 años al Consejo. Y en el capítulo, o en el bloque de principales resultados, pues podemos hablar de la posición en publicaciones. Fijaros que en el 2013, que fue cuando estuvimos haciendo el plan estratégico, yo creo que fue a finales, teníamos un problema, como siempre ocurre cuando uno intenta predecir el futuro. Sabíamos que la crisis impactaba en lo que eran los recursos económicos, estos a su vez en los recursos humanos, los recursos humanos impactarían sobre los resultados de la investigación, por lo tanto, ya preveíamos que la crisis afectaría más o menos notablemente a la producción científica, con el retardo, que ya sabemos, de uno o dos años, y manejábamos un par de escenarios. El muy malo que afectará mucho, el menos malo que afectará menos. Bueno, pues hasta el momento, y señalo de hasta el momento, han pasado ya dos años, no se ha producido este escenario peor ni mucho menos, y si bien la producción no ha aumentado, por supuesto que no ha aumentado, al ritmo constante que llevamos, tampoco ha disminuido, tampoco ha disminuido, por lo que seguimos manteniendo, bueno, no solamente nosotros, sabéis que España sigue manteniendo el puesto 9-10, y seguimos manteniendo el 20% aproximadamente de la producción que tiene el país. Seguimos manteniendo una posición, en términos, si queréis, vale lo que vale, pero eso es lo que vale. Cuando hablamos de excelencia, pues en papers en Nature, o en revistas del grupo Nature, pues ahí seguimos manteniendo al Consejo en primera posición, con 50 papers en el 2014, seguido de Icrea con 16, y en el grupo Nature, publicaciones del grupo Nature, España tiene un noveno puesto mundial, con 2.800 papers, de los que 1.700 son del Consejo. Es decir, eso, insisto, vale lo que vale, pero es para que, por lo menos, no nos fustiguemos tanto. Sigamos poniéndonos metas ambiciosas, pero reconozcamos también que en eso, por el momento no hemos padecido tanto como preveíamos que podíamos padecer. En proyectos del Plan Nacional y de la Unión Europea, somos conscientes de que los proyectos han disminuido, sobre todo en dinero y también en número, porque ha disminuido el importe total. En la Unión Europea hemos mantenido posiciones y hemos mejorado. Ya digo que el Plan Nacional, la menor disposición económica, ha afectado a todos los centros públicos y universidades, pero seguimos, y lo habéis visto, con los números del 20%, el 20%, el 23%, el 17% en cuanto a capacidad de captación. Y deciros que la Unión Europea, en el FP7, los resultados han sido muy buenos, como también lo han sido los dos primeros del H2020, algo que ya os he dicho que no ocurrió en el FP7. El PCO sirve, entre otras cosas, para ver de forma cuantitativa la generación de resultados y hemos mantenido, hemos mantenido o subido, en algún caso, ligeramente, los indicadores, todos los indicadores, excepto en el número de tesis que hemos bajado, lo que acusa, probablemente, un menor número de becarios o contratados predoctorales. Los resultados de RC yo creo que son buenos. A comienzos del 12 teníamos 17 RCs y ahora ya os he dicho que teníamos 65 desde el Consejo para el Consejo y 16 desde fuera del Consejo pero para el Consejo, en total 81. En ello, sin duda, ha intervenido pues alguna de las políticas que en su momento identificamos que habían que llegar de impulsar, apoyar, facilitar la presentación de este tipo de proyectos y otros en Europa, ya que aquí parecía que no había tanta disponibilidad. Los centros severosos Ochoa también yo creo que es algo positivo que hemos conseguido en estos años que han pasado de ser uno en la primera convocatoria de la del 11 a ser 10 tras la última resuelta y una de María Maectu. Y en cuanto a transferencia de conocimiento, a pesar de las restricciones económicas y las consiguientes en recursos humanos, pues se han mantenido recursos humanos en todo lo que es la vicepresidencia de transferencia de conocimiento, se ha mantenido una apuesta importante potenciando la organización, la metodología, ya habéis visto que este año estamos simplemente, lo hemos visto hace un momento, en el tema de patentes, pues ya poniendo la evaluación previa y cosas de este tipo. Hemos puesto en marcha pues nuevos instrumentos, hemos optimizado algunos instrumentos más allá de las patentes y las EBT en el marco de los contratos con empresas o de las nuevas herramientas que hay circulando por ahí. En RIS3 tenemos un papel a partir, también hay que decirlo, a partir de nuestra experiencia de cerca de 15.000 negocios jurídicos con distintas empresas en los últimos 10 años. Eso es un capital que ha sido visto con ojos de plato cuando lo hemos enseñado en las consejerías de industria de las distintas comunidades. participación en las KICS, en las Knowledge Innovation Communities, de materiales, de salud, de alimentos, iniciativas público-privadas. Un instrumento nuevo que estamos desarrollando y posiblemente se aplicará en Valencia como operación piloto de partenariado industrial en un instituto, como una operación piloto. Es una nueva, es un nuevo instrumento más allá de los que siguen existiendo, de las licencias y de las EBTs. Y finalmente decir que los contratos con la empresa, eso os lo he ido diciendo a lo largo de las reuniones, que el número de contratos con la empresa iba aumentando. No ha dejado de aumentar. Lo que ha disminuido ha sido el importe. O sea, que contratamos por menos dinero, pero la necesidad o la efectividad de nuestro papel en las necesidades de la industria que nos contrata sigue siendo evidente. Bien, pues eso es un repaso en el que no he aludido ni he explicitado el tema del contrato de gestión en el que hemos trabajado muy duro y que creo que sería el culme, la guinda de este periodo desde el conocimiento de que asegurará una línea dependiente positiva, constante para los próximos años. Esa es la intención que tiene el contrato de gestión, asegurar una pendiente creciente, razonable, no es excesiva, pero segura y que pueda ser una continuación de la que en estos dos últimos años, 14 y 15, parece que estamos apuntando después de tocar fondo en el marco de esa severa crisis por la que hemos atravesado. El contrato de gestión, os vuelvo a insistir, no es la panacea universal en absoluto. Sin ser esa panacea universal es ahora mismo el tema estrella que venimos persiguiendo, por otro lado, desde que en el 2007 nos dieron la estructura de agencia estatal, como muchas veces digo, agencia estatal incompleta y como poco ese tema representa un paso adelante en y para la gestión, por lo que no cejaremos en trabajarlo como he tenido ocasión de explicaros cada vez que he podido. No es fácil que se apruebe, insisto, no es fácil que se apruebe, pero creo que no por ello debemos cejar. Durante todo este periodo de cuatro años prácticamente he mantenido una política de comunicación abierta y yo diría transparente, de transparencia, porque siempre he mantenido que en este barco que es el Consejo y sobre todo en los momentos que hemos atravesado difíciles, creo que todos tenemos que conocer y compartir el máximo de información y lo he hecho compartir esa información sabiendo que muchas veces las perspectivas y las noticias no eran buenas y lo que muchas veces me ha adjudicado el papel ese de mensajero para matar, pero tengo que decir que también muchas veces me he visto reconfortado con la comprensión de muchos de vosotros y con vuestro apoyo en momentos difíciles lo que me reafirma en esa política de máxima transparencia. en toda esta actividad y en estos cuatro años es de justiciar conocer y agradecer el trabajo y la dedicación de todo el personal de la organización central, en especial de mis colaboradores más directos a los que de haber sabido lo dura que iba a ser toda esta temporada quizá no me habría atrevido a pedirles su colaboración, pero nunca se han quejado de ello. Naturalmente tengo que poner de relieve y agradecer la colaboración de la gran mayoría del personal, de la gran mayoría de los directores y de los gerentes que han aguantado el tirón, que habéis aguantado el tirón o los tirones y como os pedía en mi primera reunión de hace menos de cuatro años habéis capeado el temporal a la bretona, esto mucha gente me lo echó en cara diciendo y eso que es pues hasta que el temporal ha amainado y estáis ahí para asegurar la continuidad de una labor que nos ha proyectado que nos proyecta y que esperamos que nos proyectará en los peores momentos como la primera institución que somos de investigación en nuestro país. Y sin más que deciros muchas gracias por vuestra atención. Abrimos ahora si queréis. Aplausos Aplausos Aplausos